Buenas tardes. Quiero agradecer a mi amigo Manuela Mezcúa por la honorable invitación que me hizo para participar en este seminario web. Comenzaremos contándoles sobre la pandemia en Portugal, luego compartiremos algunos datos de un estudio de investigación que estamos llevando a cabo en Txuc y terminaremos con las principales lecciones aprendidas del estudio. Comenzando con una visión cronológica de los ejes principales, el 3 de febrero tuvimos el primer caso diagnosticado, el 17 de marzo la primera muerte, el 18 de marzo la declaración del estado de emergencia, el 3 de mayo el fin del estado de emergencia y comienzos del estado de calamidad pública. Portugal adoptó medidas de contención pandémica rápidamente, como podemos ver en la comparación entre países de la declaración del estado de emergencia. Eso sucedió con solo 3 muertes y 758 casos. Portugal es uno de los países del mundo que realiza más pruebas por cada 100.000 personas. Esta es también la razón por la cual se diagnostican más casos. Si analizamos la situación actual en comparación con otros países de Europa, vemos una mala evolución en el número de casos, pero no en el número de muertes por 10 millones. La situación en Portugal el 21 de junio es la siguiente. Total de casos diagnosticados, 38.841. Total de casos activos, 12.407. Muertes, 1.528. En cuanto a la distribución de casos por país, el norte comenzó con muchos más casos debido a viajes relacionados con la industria. Pero ahora, Lisboa y Valdez de Tajo han aumentado mucho debido al comportamiento de los jóvenes, ciertas comunidades y algunos grupos profesionales. Este gráfico muestra la evolución de los casos en el país. Si no fuera la región de Lisboa, el país estaría casi sin casos. El 22 de junio, el primer ministro anunció nuevas medidas de restricción en 15 parroquias en Lisboa y Valdez de Tajo debido al aumento de los casos. Nosotros estamos llevando a cabo una investigación transdisciplinaria sobre el impacto de COVID en los profesionales de XUKE, dividida en cuatro estudios. Epidemiología de COVID, gestión de recursos humanos, absentismo y costos, impacto en la salud mental de los profesionales, experiencias de los profesionales en la pandemia. Porque estamos en medio de la investigación, solo podemos presentar algunos datos preliminares. Comenzamos con la Taja de Incidencia. El grupo más expuesto se encuentra en las enfermeras. La Taja es 0.039. La Taja de Empleados Auxiliares es 0.025. Y para doctores es 0.018. Cuando analizamos la evolución de la incidencia a lo largo del tiempo, encontramos que las enfermeras se infectaron casi exclusivamente en marzo y abril. En marzo, la política de prevención aún no se había establecido. Y en casi todos los casos de transmisión se produjo en situaciones inesperadas. Los profesionales no se afectaron en los servicios para pacientes COVID. Para gestionar el absentismo debido a los casos COVID y el cierre de escuelas, fue necesario movilizar y contratar a muchos profesionales. La movilidad del 15 de marzo al 1 de junio fue de 310 enfermeras y 174 asistentes. Estas enfermeras fueron sometidas a 680 y dos movimientos de servicio. Y las auxiliares a 352. Las admisiones de personal durante el periodo pandémico fueron 68 enfermeras y 54 asistentes. Ricardo Ferreira presentará ahora algunos resultados del estudio cualitativo sobre las experiencias. Hola, buenas tardes compañeros. Ahora les presentaré con más detalle el estudio cualitativo. El objetivo de este estudio es describir las experiencias de los profesionales de la salud que han sido infectados por el COVID-19 o que han tenido contactos de alto riesgo durante su actividad profesional. Para esto, realizamos entrevistas individuales con voluntarios. Hemos programado unas 45 entrevistas a estos tres grupos profesionales. Y hasta ahora hemos entrevistado a 15 enfermeras y dos asistentes operativos. De estas entrevistas, ya hemos logrado transcribir 10. Y para este webinar hemos analizado solamente cuatro, por lo que los resultados que les presentamos son todavía muy provisionales. Este primer análisis dio como resultado cinco grandes temas. La organización de la estructura de cuidados, la importancia del liderazgo, la apreciación del trabajo en equipo, las experiencias de cuidados y las experiencias personales. Las siguientes son algunos de los códigos ya creados, pero aún no los hemos estructurado debidamente. Este primer tema, identificamos la importancia de tener tiempo para organizar la atención sin ningún paciente para llevar a cabo entrenamientos, en particular con el apoyo de expertos en la prevención de infecciones. Así, fue posible entrenar y optimizar los procesos, circuitos y algunos procedimientos. Esto ocurrió en servicios dedicados exclusivamente a los COVID. Estos servicios mejoraron los ratios, pero esto no ha ocurrido en los demás. La existencia de enfermeras con una larga experiencia en el servicio de infecciosas fue una gran ventaja identificada que también influyó en la integración de nuevos elementos. Naturalmente que la existencia o no de recursos materiales y circuitos de contaminados y limpios resultó ser esencial, haciendo ajustes con la evolución de la experiencia naturalmente. Uno de estos ajustes fue el método de trabajo, que si bien seguía siendo individualizado, implicaba una mayor cooperación entre los distintos enfermeros. Los protocolos demostraron ser muy importantes para la seguridad, pero también fueron una causa de enorme desgaste y una barrera al cuidado. Muchas enfermeras revelaron que no tenían fácil acceso a las pruebas de COVID y esto generaba enorme estrés. Se han obtenido, claro, varias propuestas de mejora, nomadamente tener equipos para hacer los registros cerca de los pacientes. El liderazgo fue muy importante, tanto por la implicación en la decisión de los profesionales que iban a estar en el campo de batalla, como por la relación estrecha y de confianza que es necesaria e importante a tener con los jefes, con los líderes. Estos profesionales tenían que cuidarse unos a los otros, manejar las emociones, el llorar, la ansiedad, el pánico que algunos de ellos presentaban. La atmósfera al principio estaba hirviendo, era muy fácil hacer una discusión o las personas notaban que no estaban como antes, como ellas eran conocidas. El trabajo de los diferentes miembros del equipo se valoró más, especialmente por los doctores con los que la cooperación fue mucho más fácil. Hay, claro, muchas vivencias del cuidado. Los participantes subrayaron el deber ético de responder a la pandemia, pero todo el mundo empezó a sentir mucha aprehensión por lo que mostraba la televisión, nominadamente de Italia y de España, que se ve o a verificar no hacer lo mismo que en Portugal. Algunas enfermeras se ofreceron voluntariamente para ser movilizadas en busca de nuevas experiencias de desarrollo personal y profesional. La carga fue naturalmente muy intensa, tanto física como psicológica. Había enormes limitaciones en la comunicación con el paciente y se adoptaron diferentes estrategias para minorarlo. Las enfermeras pasan más tiempo con el paciente y con más interacción y adoptan la soledad como foco de su intervención y prestan más cuidados de proximidad. La comunicación con la familia sigue siendo muy importante y aquí es mucho más debido a estar apartados desde el inicio del proceso. Esto es un punto mucho importante. La muerte de los pacientes también es remarcable en este contexto específico. Por último, se destaca la sensación de seguridad resultante de los resultados obtenidos hasta ahora. Por último, pero no menos importante, las experiencias personales. Se presentaron pensamientos de escape y varios temores al inicio, siendo el principal el de si habría o no suficiente equipo de protección y el temor de infectar a la familia, prevaleció el espíritu de sacrificio de muchos enfermeros y algunos los llevó a trabajar enfermos y con dores de cabeza, entre otros síntomas. Se ha visto hasta en el momento y sigue hoy en día, existiendo múltiples cambios en el comportamiento, incluyendo el aumento de la irritabilidad, de la depresión medicalizada, que todo esto tiene naturales implicaciones familiares, incluyendo la atención marital en los enfermeros que deseaban tener un ambiente más calmo en sus habitaciones, en sus casas. Por fin, los enfermeros expresan un gran otimismo por el futuro. Y vamos llegando al final con lecciones aprendidas. En Portugal, la lucha inicial contra la pandemia tuvo lugar con determinación y eficacia. En la post-deflación, la evolución de los casos no ha sido buena, pero el número de muertes sigue siendo aceptable. La incidencia en profesionales de la salud en Chuc no fue alta y se encontró principalmente en servicios no COVID, casos inesperados. En términos de gestión de recursos humanos, se requerió un gran esfuerzo para movilizar y contratar profesionales, habiendo contado con su buena adherencia a los desafíos. Percibimos la gran disponibilidad de profesionales para participar en las entrevistas, debido a la necesidad y el placer de compartir. Al evaluar globalmente la experiencia en los servicios de COVID, los profesionales consideraron que era positiva y dejaron una sensación de realización. Vale la pena resaltar la alta carga emocional experimentada, especialmente al comienzo de la pandemia, con cambios de comportamientos dignos de atención, que serán objeto de estudios adicionales por parte de la salud mental. El liderazgo era, como siempre, esencial, especialmente cuando los líderes sabían cómo involucrar al personal en las decisiones. Las conclusiones de este estudio se traducirán en propuestas de mejora por la gestión. Gracias por escucharnos. Estamos a su disposición.